El espíritu orador no es necesariamente innato en aquellos estudiantes de derecho. Esta cualidad también la encontramos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Por parte de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, encontramos a los estudiantes que defienden el derecho de expresión en la Especialidad de Periodismo, que, al igual que la Especialidad de Comunicación Audiovisual, se encuentra reconocida por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, CLAEP, administrada por la Sociedad Interamericana de Prensa, CIC. Adicionalmente, está la Especialidad de Relaciones Públicas, acreditada por la Sociedad de Relaciones Públicas de América, SRPA, y la Especialidad de Publicidad, por la International Adobe Academy, Categoría Gold, en la Especialización de Comunicación Visual y Diseño Gráfico, convirtiéndose en la Facultad Pionera en obtener dicha categoría a nivel local. La Escuela de Turismo y Hotelería, en su búsqueda por preservar y promocionar la cultura gastronómica, ha formado el Instituto del Vino y del Pisco, a fin de crear conciencia e interés en la consolidación del pisco como bebida nacional. Trabajo que se realiza en el Laboratorio de Cata y Análisis Sensoriales, las salas de frío, maridaje, coctelería y la cava de vino. Asimismo, la escuela cuenta con su propio Instituto de Gastronomía, equipado con el Laboratorio de Bromatología, Calidad e Inocuidad. También cuenta con la cocina demostrativa, la cocina instructiva, panadería y pastelería, y, por último, el almacén central. Esta escuela ofrece la especialidad de alta dirección hotelera, dedicado íntegramente a la formación académica mediante sus talleres prácticos de recepción y reserva, bar, restaurante, el taller de housekeeping y la especialidad de gestión turística, que se rige bajo las primicias de sostenibilidad ambiental, la satisfacción de los turistas y la rentabilidad de las empresas. Rezonas por las que ha logrado la certificación de la TETCUAL, certificadora especializada en el ámbito del turismo y la dirección hotelera. De esta manera, los estudiantes son formados bajo la vocación de servicio, cualidad que también es base de la carrera de psicología. Por tal motivo, la USMP brinda una escuela dirigida a todos los interesados en conectar el servicio a la comunidad con la idiosincrasia humana. En esta escuela, se desarrollan los talleres psicoformativos, el laboratorio experimental, el laboratorio de neurociencias, los laboratorios de GESEL y la testoteca, complementada mediante convenios con instituciones hospitalarias, educativas y empresariales que permiten al estudiante completar su preparación para desarrollarse con alta calidad en el campo laboral. Adicionalmente, cuenta con su propio Instituto de Investigación, conformado por docentes investigadores dedicados a incrementar el conocimiento científico en las áreas de psicología evolutiva y parentalidad, psicología cognitiva, estrés laboral y el aprendizaje humano. ¡Gracias!